hola amigos qué tal cómo están vamos a hacer un programa interesante de gente que me pidió que hable de este tema es decir cómo ser un influencer a los 40 o más o menos más o menos porque porque en este momento en este tiempo que estamos viviendo ya sea la profesión que tengas no importa que sea lo que estés haciendo vos necesitas trabajar con tus redes sociales para poder llegar a la gente hoy todo el mundo llega a todo el mundo a través de las redes sociales anteriormente o hace varios años atrás ya sea si eras músico o si tenías alguna otra profesión poder llegar al público implicaba tener que utilizar los medios masivos de comunicación los medios tradicionales para poder hacer que la gente conozca tu trabajo o escuche lo que estás haciendo sin embargo hoy por hoy con todas las redes sociales youtube instagram facebook y el resto de las redes sociales que siguen habiendo y que siguen creciendo hoy por ejemplo tiktok que está reventando en todo el mundo uno tiene la posibilidad de que la gente te conozca y a través de eso poder hacer que tu trabajo bueno llegue a más personas ya sea que puedas simplemente dar un mensaje positivo o que quieras hacer que obviamente se conozca lo que estás haciendo pero hay un gran problema con la gente que tiene quizás mi edad o inclusive un poco menos tiene un poco miedo a esta tecnología gente que nunca había utilizado las redes sociales de esa manera más allá de utilizar whatsapp o que se yo poner instagram algunas fotos tuyas y que no se animan a ser de alguna manera influencer es decir de trabajar en este proceso de hacer que tus redes sociales se vean más profesionales y que vos puedas llevar a través de esas cosas que tengan que ver con lo que vos haces hoy por hoy no hacer eso bueno tiene realmente una gran desventaja competitiva ante la gente que si lo está haciendo bien así que en este programa voy a darte algunos consejos prácticos para ver qué hacer cómo hacer para poder animarte a bueno a convertirte quizás un influencer por tal edad que tengas comenzamos antes que nada vamos a hablar de una preocupación que parece que es la preocupación principal de las personas que es justamente la parte técnica es decir la gente cree de que tiene que comprar equipos muy caros y que tiene que bueno preocuparse de cosas de repente muy complicadas para poder hacer algo o poder filmarse bueno normalmente hoy por hoy inclusive con la tecnología que tenemos con los teléfonos uno puede filmarse hasta con su propio teléfono como yo lo estoy haciendo ahora yo estoy grabando ahora con un iphone 11 pro cierto que este es un teléfono muy bueno que tiene muy buena calidad sin embargo hay otros teléfonos que aunque no sean tan caros también tiene muy buena calidad que la mayoría ya graba a full hd hace mucho tiempo pero más que nada acá tenemos dos cosas que son muy importantes uno es la iluminación que el lugar esté bien iluminado ustedes pueden inventar hasta con veladores si es que no tienen plata para poder comprar algún tipo de foco yo tengo un reflector en esta oficina que está bien iluminada sin embargo se apagó todas las luces se vería algo así por otro lado también es importante desde punto de vista técnico tener un buen sonido tener un pequeño microfonito acá eso no es caro inclusive uno puede comprarlo por amazon o puede buscar en alguna tienda por acá un solapero es suficiente para poder tener un sonido relativamente bueno fíjense la diferencia entre tener un sonido así o tener un sonido ambiente ahora por ejemplo tanto si no tiene sonido ambiente se escucha con mucho eco y obviamente eso hace que sea desagradable a la hora de ver un vídeo el sonido es muy importante pero bueno dejemos lo técnico y comencemos ahora con el fondo de la cuestión bueno punto número uno para poder empezar a ser influencer simplemente hay que comenzar hay un dicho popular que dice el caminante se hace camino al andar y yo creo que en este tema de las redes sociales y de ser youtuber o instagramer o lo que o lo como quieras llamarla se aplica muy muy bien uno puede aprender mucho uno puede estudiar mucho pero lo que hace que uno pueda animarse a hablar a tener una dicción fluida y comunicar por sobre todas las cosas lo que uno sabe o quiere comunicar es haciendo no hay otra manera la única forma real de aprender en todo este tema es filmándote haciendo programas probablemente equivocándote bastante y bueno viendo cómo vas evolucionando vos como una persona que quiere comunicar porque al final de cuentas un influencer un youtuber un instagramer es un comunicador que tiene que hacer que su mensaje pueda llegar a la gente así que anímense busquen lo mínimo técnico que puedan y filmen se filmen se filmen se hagan programas luego vean lo que están haciendo y así en el camino van a aprender cosas y van a ir mejorando y van a hacer cada vez mejor las cosas puntos comprender también que este es un proceso que puede llegar a ser lento pasa muchas veces de hecho me ha pasado con gente que le he dicho bueno ustedes tienen capacidad para hacer esto para hacer programas de youtube y se animan a hacer sin embargo sacan un programa no tiene muchas vistas hacen un segundo programa no tienen tampoco muchas vistas entonces se desilusionan como que pierden las ganas y dejan de hacer entiendan que este camino de ser influencer no es un camino mágico no es decir yo tengo todas las técnicas para poder hacer y esto sale de una no es un camino que a veces tarda lleva tiempo la gente tiene que empezar a creer en lo que está haciendo uno tiene que convencerle a la gente que lo que estás dando realmente es bueno único original e interesante y eso a veces toma su tiempo cuánto tiempo tarda cuando eso va a depender de muchísimas cosas va a depender de que también te vaya desempeñando que tanto vaya aprendiendo cómo usar todas estas herramientas fascinantes y bueno y de repente uno puede hacer un programa o puede hacer un vídeo que realmente se haga viral y que llegue a la gente cuando eso pasa y luego uno tiene que continuar trabajando en este proceso lento porque a veces no porque un vídeo haya funcionado quiere decir que el resto va a seguir funcionando eso no es así esta no es una carrera de velocidad que es una carrera de resistencia uno va va eso es como una maratón que no tiene un final determinado así que con ánimo continúen y hagan por sobre todo siendo auténticos una otra cosa muy importante que tienen que hacer especialmente lo que están comenzando es vean a otros influencers parecidos hagan lo que se llama el modelado es decir por ejemplo vos sos un artista sos un músico obviamente no tiene una influencia de esos artistas que a uno le gusta y al comienzo inclusive hasta canta parecido o toca parecido o compone parecido porque eso es lógico uno se inspira en algunas personas para poder empezar a hacer un trabajo obviamente después en el transcurso del tiempo uno va encontrando poco a poco su estilo porque nunca uno puede ser igual a nadie o sea ni por más que uno hasta lo quiere imitar nunca va a ser igual sin embargo la idea no es esa la idea es mirar mirar a alguien que te gusta o mirar varios artistas o varios influencers que te gustan según la rama que estás haciendo y así encontrar de a poco tu propia identidad el tema es que eso pueda inspirarte y puedas aprender de ellos que es lo que hacen bien para que bueno puedas absorber esa información y puedas hacerlo de la mejor manera para mí no es ni un secreto decir que hablan por el mundo por ejemplo fue el youtuber que más me inspiró a mí a hacer gajes del youtuber de hecho hasta muchas introducciones que yo llegué a hacer al comienzo del canal eran casi casi una copia del estilo que él hacía pero en esa búsqueda de yo poder encontrar algo genial obviamente yo ya con unos cuantos años en esto estoy encontrando mi propio lenguaje y estoy encontrando mi propia forma de hablar y eso es lo que ustedes tienen que buscar pero miren investiguen busquen y consuman de eso que ustedes quieren dar otro punto también hay que investigar y aprender es decir hay muchos tutoriales en youtube que te enseñan cómo filmarte cómo ser un buen youtuber o cómo conseguir más seguidores en instagram obviamente toda esa información son parámetros generales que te pueden ayudar a convertirte en una persona que cada vez va entendiendo más este mecanismo de cómo funcionan las diferentes redes sociales no son reglas que se van a cumplir sí o sí porque eso repito depende muchísimo de cómo vos encares tu propio canal pero no te olvides de aprender no te olvides de investigar porque siempre el conocimiento ayuda muchísimo para que el proceso sea más rápido otro punto hay que ser constante esto tiene mucho que ver también con un punto que habíamos hablado anteriormente no se desanimen ya no porque un vídeo que ustedes inclusive consideraron que haya sido muy bueno decir visita un vídeo y dijiste o esto está buenísimo no tiene llegar a todo el mundo y te das cuenta que por más que compartan en el facebook por más que compartan en tu grupo de whatsapp veo como que la gente todavía no hace mucho caso lo que estás haciendo igual tienes que seguir siendo constante tienes que seguir haciendo tienes que porque en algún momento cuando lleguen a hacer algo que capte la atención de la gente entonces puede ser que tus vídeos anteriores empiecen a verse más de hecho de lo que suele suceder a veces alguien a vos te pasa cuando buscaste y encontraste por ejemplo un nuevo youtuber y no sólo viste el vídeo que te llamó la atención sino que empezaste a ver sus vídeos anteriores también bueno eso también va a pasar con la gente que va a empezar a seguirte en algún momento por eso es muy importante que uno diríamos como que tenga material preparado es cierto todavía no son muy famosos todavía la gente no conoce mucho lo que estás haciendo pero tener material bien hecho preparado con amor con cariño puede ayudarte en el momento en que se haga viral porque imagínense si de repente ustedes hicieron un primer vídeo y ese se hizo viral y después la gente quiere buscar más de lo que estás haciendo y se dan cuenta que no tenés otra cosa interesante que dar por eso a veces inclusive hasta no es tan favorable que de primera uno pueda tener un vídeo que se haga viral así que hagan hagan sean constantes y hagan siempre ese material audiovisual que quieren mostrar a la gente den su conocimiento no importa de que sea den regalen su conocimiento en algún mundo siempre otro punto interesante de información útil a la gente estoy seguro que no importa cuál sea la profesión que tenga oa que te dediques siempre hay gente que va a saber menos que vos entienden si son consejero matrimonial si son psicólogos y son músicos que se yo no importa lo que sea siempre va a haber gente o una gran cantidad de personas que tienen menos conocimiento que vos entonces es muy importante que puedas darle esa información útil eso que vos sabes y que puede servirle a la otra persona en tus vídeos porque eso es lo que va a hacer que la gente quiera seguirte y a poco esto útil realmente me sirvió quizás no hace falta que sea un súper vídeo larguísimo a veces una cuestión muy sencillita o muy puntual puede ayudar a mucha gente y por último y por último para cerrar todo esto cuando hayas hecho todo lo anterior y haya sido constante haya investigado y haya visto tus influencers busca tu propia identidad y cómo se hace eso nada más que siendo vos mismo siendo auténticos siendo como sos en todos lados obviamente encontrando una manera de que se entienda mejor como por ejemplo yo cuando estoy hablando ahora hablo con un español neutro hablo mucho más pausado de lo que yo hablaría cuando estoy hablando con la gente pero sin embargo simplemente soy yo no hay ninguna diferencia acá cuando hablo con ustedes que lo que hablaría con otras personas más allá de cuidar las cuestiones técnicas que tengan que ver con el vídeo en general así que estas son mis recomendaciones si es que quieres entrar en este mundo de las redes sociales de ser un influencer y sentir que no sos tan joven no importa el momento no es cuando comience el momento es comenzar así que hace camino una vez que estés caminando fuerza ánimo y nos vemos en un próximo encuentro chao